El caballero está desnudo en cuerpo, en Aragón solía ser costumbre poner encima una bonera o salla o túnica bastante fuerte para proteger al cuerpo del roce de las prendas militares de mayor peso. En todo caso si no se ponía la salla se colocaba directamente el gambas o gambesón que es esta pieza que ven aquí que está formada por dos de tela gruesa rellena y despunteada normalmente de algodón, de borra o de cualquier otro material semejante y cuya función era principalmente el proteger el cuerpo del caballero de los golpes directos de las espadas para que no le quebraran los huesos o le estropearan los músculos del cuerpo. En la siguiente pieza en Castilla se llama Loriga también en Aragón pero en los dominios orientales del rey de Aragón se llamaba Osber o Goñón y es la cota de mallas que está formada por unas 20 anillas o sortijas de metal a veces remachadas, normalmente para ser una buena cota de malla deberían llevar una línea de anillas remachadas y otra de anillas enteras para permitir por un lado la ligereza y por otra la fortaleza de la resistencia de los golpes. Lo que impedía la cota de mallas era fundamentalmente el corte de la espada o el punzamiento de la propia espada o de otro tipo de armas como las lanzas. La Loriga es una prenda muy pesada, en realidad son 7 libras aragonesas, unos 21 kilos actuales y inicialmente podría aguantarse solo sobre los hombros. Por eso veremos como después la prenda se ciñe por medio de un cinturón a fin de que ese mismo cinturón de cuero permita reposar parte del peso de la Loriga. Bueno. El Raimundo Lullo, en el libro del orden de la caballería, atribuye a la Loriga y a cualquier tipo de prenda de esta naturaleza una virtud especial, porque es el muro castillo que defiende el ánima del caballero que las enchanza de los vicios contra la virtud del mismo, evitando que penetre en su corazón la deslealtad y otros vicios de naturaleza semejante. Ahora se le está poniendo en la cabeza lo que se llama cofia de armar, que es una prenda semejante al gambesón que protege el cabello de los tirones de la siguiente prenda y también de los golpes que pueda recibir. La siguiente prenda se llama mofar en castellano y en aragonés, también camal o camal, y según el libro del orden de caballería de Raimundo Lullo, representa la obediencia que debe tener el caballero respecto de su señor y de la propia orden de caballería. Últimamente, entre los caballeros que retornan de las cruzadas, se ha puesto de moda una prenda que se denomina veste, sobreveste o sobrevesta, y que tiene como virtualidad principal proteger al cuerpo del caballero y especialmente a las anillas del recalentamiento que puede provocar el sol. Evidentemente, en Tierra Santa, el desierto y el sol de Tierra Santa son demasiado imposibles de soportar y aprendieron de los musulmanes. La sobrevesta normalmente porta las sobreseñales del caballero que representan a su casa. En este caso, don Lofrex de Luna porta una luna ramversada y jaquelada para representar también su unión con la casa de Urfer. Toca ahora el instrumento principal que representa el oficio esencial del caballero, y es la espada. La espada que está labrada en forma de cruz, porque en ella murió nuestro Señor Jesucristo para liberarnos de los pecados y especialmente de aquel que cometió nuestro padre Adán. Y además, no solo representa esto, sino que es símbolo de justicia, puesto que justicia es a dar a cada uno lo suyo, y por eso la espada tiene dos filos, para repartir justicia a siniestra y a diestra. Ahora se colocará encima de la almofar el mismo casco que está formado por una pieza entera de hierro, a veces pueden ser cuatro, reportada por costillares y una banda, seguida por un nasal para proteger la nariz de los golpes que pueda recibir de la espada de los enemigos e incluso de los que pudiera recibir del propio escudo como consecuencia del empuje del enemigo en la batalla. El elmo representa la humildad del caballero, puesto que le impide mirar hacia lo alto y le obliga a mirar a tierra a fin de ver a las dueñas y a los huérfanos que su obligación es defender de acuerdo con su oficio de la caballería. Ahora se colocará en las escuelas, que es un acicate que representa la presteza con que el caballero ha de acudir a la defensa de los huérfanos y de las viudas a las que habíamos hablado antes y que deben ser usadas necesariamente porque el caballero total y absolutamente armado encima del caballo difícilmente puede gobernar a este animal bruto simplemente con las riendas que además están embargadas por tener que soportar en la izquierda el peso del escudo. Viene ahora dos piezas que son los guantes de cuero, de buen cuero, para proteger los nudillos del caballero de los golpes de las espadas y de las armas enemigas. Muchas veces en vez de las piezas de cuero se llevan lo que se denominan manoplas, que son lorigas de mano para entendernos, forradas de fieltro en la palma para poderles permitir sujetar la espada con facilidad. Toca ahora el escudo hecho de buena madera, a veces de roble, entelado de lino en varias capas y reforzado en cuero, calteado en cuero en el borde para que no se astille por el golpe de las espadas con facilidad. Corta igualmente las sobreseñales del caballero, es decir, la luna reanversada y la campana en punta con el jaquelado de un gel y de luna y representa aquello que está entre el caballero y sus enemigos, porque es lo primero que se interpone entre el cuerpo del caballero y los adversarios de la fe y de su señor, de la misma manera que el caballero se interpone entre el rey y sus enemigos. Toca ahora la lanza, que como ven es de fresno y recta como es recta la verdad según Raimundo Lurio y en su punta representa la fuerza con que la verdad dispersa las tinieblas de los enemigos de la fe y de los adversarios de su señor. Y con esto el caballero está absolutamente listo y presto para marchar hacia las caballerizas, montar a caballo e ir a defender el alfot y el término de Teruel como le ha encargado nuestro señor rey, el muy alto y poderoso señor don Jaime, rey de Aragón, conde de Barcelona y señor de Montpellier. Nosotros iremos con él para ayudarle en aquello que podamos. Muchas gracias por eso. Si quieren hacerse fotos, con el paso. Gracias. Gracias.